Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana en la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchel. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros Guillermo. Mirá vos, me equivoqué mal. Mi TT pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. Es un simulador de pacientes multiparamétricos. ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en tecnología para todos, con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al Mundo de Lili. Continuamos acá en Tecnología para Todos. Con la apertura, la verdad que ya cualquier cosa que pueda decir yo queda totalmente de más. Así que, la verdad, me corro el micrófono, me levanto y me voy. Y le dejo acá el lugar a la señora Liliana Cárabes, que está, como siempre, con Inti Pregunta. El Mundo de Lili. Lili. Pero, chicos, me dejaron sin palabra. Cuenta creatividad, por Dios. Bueno, esto corre a cuenta de Carmen, que es la encargada también un poco de las artísticas y demás. Así que, a ella. Los hicimos sufrir el año pasado. Ah, bueno, pero fue una idea conjunta también, hemos participado a Fernández. Sí, sí. Y además inspirada en la realidad, porque la verdad que los famosos que venís consiguiendo, no sé, tenés que subir, escalar montañas, bucear, meterte en la selva, hacer de todo. Pero hay que insistir. Hasta ahora lo único que le falta es volver atrás en el tiempo. Y yo creo que porque todavía no se dio cuenta cómo hacerlo, pero en cuanto se avive, agárrense. Pero me encantó. Chicos, ustedes sí que saben subirme la autoestima, ¿eh? Increíble. Bueno, Lili, contanos un poco, ¿qué nos podés adelantar de qué tenés hoy? Bueno, hoy, para empezar el primer programa de este ciclo, tenemos realmente a un grande. No podía ser de otra manera. No podía ser menos. ¿Qué rubro? Actuación. Bien, empecemos. Humbroso. Bien. Edad, más o menos. Y más o menos, cerca de, no, no, 60 y pico. Es un tipo que actuó ahora, puede ser, el año pasado, ahora ya, 2012, en una de las ficciones más vistas del año, ¿puede ser? Exactamente, en graduados. Muy bien. No voy a decirle al personaje, porque enseguida se van a dar cuenta, pero también con el datito que les doy, enseguida se van a dar cuenta también quién es, porque se hizo absolutamente popular haciendo un político muy corrupto en los legendarios programas de Tato. Ahí va. Y un datito de color, que el año pasado entrevistaste a su mujer en la ficción. Exactamente. Ahí está, ya con esto. Exactamente, a Mirta, a Mirta Usnelli. Exactamente. Así que con esto ya, la verdad, los dos oyentes ya se pueden imaginar de quién estamos hablando. Así que, si te parece bien, Lili, vamos a escucharlo. Vamos. Hoy tenemos a un actor de un talento incuestionable. Es muy difícil derrotularlo, por ser dueño de una enorme versatilidad y un talento que le ha permitido ponerse bajo la piel de múltiples personajes. Realmente todos parecen haber sido concebidos a su medida. Y, como todo lo hace bien, da la sensación que hace lo que quiere. Un día es Jacques Spierre y otro un cómico político muy corrupto, como lo interpretaba en los legendarios programas de Tato. ¿Se acuerdan? El año pasado hizo el personaje de Eliad Götzer en Graduados. Y bueno, ya todos saben quién es. Él es un apasionado de su trabajo y un referente de las nuevas generaciones de actores. Está con nosotros Roberto Carnaghi. Bienvenido, Roberto. Gracias, muchas gracias por todo lo que acabas de decir. No, por favor. Tú es un grande realmente. No, por favor. Gracias por aceptar jugar con nosotros. ¿Empezamos las preguntitas? Sí, ¿cómo no? Uno de los inventos argentinos más reconocidos a nivel mundial es el colectivo. ¿En qué año se creó? ¿1928, 1912 o 1936? Mira, yo creo que debe haberse creado en 1912. Sí, pero aparece el taxi primero y después se convierte en colectivo. Los taxis en esa época eran muy grandes y eran muy caros. El taxi o el automóvil en este caso desplazó al carruaje, en este caso el que nosotros llamamos Mateo. Aparece el automóvil y le desplaza a nivel laboral, desplaza al cochero. Hay una obra de teatro de Dijepo, lo que habla sobre eso justamente, Mateo. O sea que no sé exactamente la fecha, pero me imagino que el automóvil hubiera aparecido en el CETES en el 12 o quizá un poco después. Sí, a ver, te repito la fecha, 1928. 1928, yo creo que debe haber sido en 1928 que aparece el colectivo. Después de una huelga, estoy informado sobre eso, no sé. Sí, me doy cuenta, porque realmente fue en 1928 y todo lo que yo te iba a decir me lo estás diciendo vos. Claro, exactamente, sí, sí. Todo lo que yo te iba a decir me lo estás diciendo vos. Claro, exactamente, sí, sí. Me gustan esas cosas, determinadas cosas. Muy bien. Se hace una huelga, los taxis hacen, los taxeros hacen una huelga. Sí. Taximetreros, choferes, no eran taximetreros. No, eran, sí. Claro, eran choferes que, bueno, los coches eran muy grandes, entraban ocho personas. Dos que iban en el estribo y el resto iba adentro. Y paraban en cierta manera, bueno, ahí aparece el colectivo. A partir de esas, de ese evento. Sí, acá me informaron que como los taxis eran muy caros y la gente no los tomaba, decidieron un grupo de taxistas reunirse y crear el taxi colectivo. El taxi, el nombre del taxi aparece después. Sí, sí, es verdad. Muy bien, Roberto, ¿viste? Vamos a la segunda. Bueno. ¿Qué es el aro magnético? A. Un dispositivo para la medición de frecuencias electromagnéticas utilizadas en la aeronáutica. B. Un dispositivo para mejorar la audición en personas con hipoacusia. O C. Un componente de la puerta de las heladeras necesaria para mantener el vacío en las puertas. A. B. O C. No, bueno, para mí debe haber sido el a. B. Un dispositivo para la medición de frecuencias electromagnéticas utilizada en la aeronáutica. Exactamente. Yo creo que, bueno, no sé, me imagino porque casi todos los inventos importantes nacen con el ejército, a partir de, en este caso, de la guerra. No, en este caso no, es el B, es un dispositivo para mejorar la audición en personas con hipoacusia. Uy, me imagino, me imagino, me imagino profundamente. Sí, vos sabés que este aro se instala en el perímetro de una habitación y conectada a un amplificador, el cable forma un campo magnético que replica la voz en un receptor para que las personas hipoacúsicas la capten directamente sin interferencia del ambiente. Es uno de los desarrollos nuestros, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí, me imagino, me alegro muchísimo que uno de los inventos, bueno, se hayan hecho pensando en el hombre, ¿no? Varios se hicieron pensando en el hombre, sí, sobre todo los de la medicina. No, 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 últimamente, bueno, sigamos. Bueno. Está bien, pero me alegro saber eso, realmente no lo sabía. Viste, todos los días aprende algo. Bueno, sí, sí, todos los días. Y esto la verdad que es muy bueno, es bueno que se sepa y estamos... Sí, es verdad. Bueno, Roberto, nos gustaría ahora, como este es un programa de tecnología, que nos cuentes o cómo ves la tecnología en tu vida o alguna anécdota, alguna experiencia tuya con la tecnología. Digamos, si hablamos, por ejemplo, del automóvil, ¿no? Sí. O sea, me pasó en Europa que yo había alquilado un auto. Sí. Y era una promoción de Renault para la gente que no era del mercado común europeo. Te daban un cero kilómetro para que vos conocieras el auto y el día de mañana pudieras comprarlo de alguna manera, ¿no? Y era un auto que no tenía llave, sino tarjeta. Mirá vos. Sí, sí, acá entraron 50 autos nada más de eso, hace un par de años. ¿Te gusta el automovilismo? No, no me gusta el automovilismo. No, mi padre, mi padre era, se escuchaba las carreras. Sí, me interesa, ¿no es cierto? Es un instrumento que uno maneja todo el día, estás con el coche, bueno. Sí. Y pasó que cuando me entregaron el auto, no me dijeron todo esto, ¿no es cierto? Del coche, o sea, había apretado el cosito como... Y cuando encuentro que el auto está abierto, ¡ay, pero cómo hago para entrar en este auto! No se puede, ¿cómo? Yo lo cerré, ahora está abierto. Yo no había apretado nada. Este, volví a hacer, y bueno, y llegó un momento, mi amigo tampoco, hasta que descubrimos que el coche, por ejemplo, hacía todo. Ponía el freno de mano, viste, todo, viste, cuando estacionaba quedaba frenado automáticamente con el freno de mano. Mirá vos. Y cuando te alejabas el coche, se cerraba solo, yo no necesitabas apretar nada, y cuando llegabas se reconocía. Se abría solo, claro, por la tarjeta. Se cerraba, bueno, me llevó, o hasta el día siguiente. Entender cómo era. Bueno, Roberto, contanos un poquito ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos este año? Bueno, mirá, voy a hacer un proyecto para, ahora en el mes de febrero, para estar al encuentro, que tiene que ver con la asamblea de 1813, es un poco también esto de la tecnología en el sentido de clarificar ciertas cosas, ¿no? O sea, que la gente de pronto sepa bien, no decir, ah, qué pasó, qué no pasó, viste, porque tenemos todo a veces como en general. Este, y eso también, no es tecnología, pero sí es historia. Claro, muy bien. Ciertas, determinadas cosas. Qué interesante, qué bueno que va a estar. Me encanta, me encanta poder hacer esto, porque bueno, me gusta, viste, como te conté lo del taxi, bueno. Sí, bueno, este, Roberto, realmente te agradecemos muchísimo. No, por favor. Con la simpatía y la humildad con que nos atendiste, de todo el equipo de Tecnología para Todos, un enorme cariño y lo mejor. Y lo mejor también para ustedes. Gracias, Roberto. Es realmente, es bárbaro, lo que me acaba de esclarecer, viste, y poner, no sé. Para nuestra calidad de vida. Exactamente. Totalmente, esa es la intención. Exactamente. Gracias, Roberto, te queremos. Un beso grande. Un beso grande. Roberto Carnaghi, dando inicio a TPT 2013. ¿Qué tú, eh? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Realmente, un actor que tiene un talento inagotable y cuerda para rato, este año nos va a seguir sorprendiendo con cosas nuevas. ¿Y qué rescatas, Lilia, en relación a su vínculo con la tecnología? ¿Qué te pareció? ¿Era lo que te imaginabas en relación a él? No, la verdad que no. No me lo imaginaba que iba a tener, que iba a contar una anécdota tan graciosa, ¿no? Me hizo reír muchísimo. Él y su amigo, ¿no? Cuando le involucró en la anécdota. Muy, muy, muy interesante. Y no, no me lo hacía así. La verdad que me sorprendió porque lo que le pregunté lo contestó todo. Bueno, eso está bueno porque, aparte, no solamente te sorprendes vos, sino que aparte se sorprenden los oyentes. Y eso es también lo que está bueno. E inclusive se sorprenden los mismos famosos también. Así que, reestatamos. Sí, ellos se sorprenden muchísimo con estas preguntas alocadas que les hacemos. Así que, es que era bueno que los oyentes participen y nos llamen o nos escriban. Bueno. Con ideas. Si están en el interior y quieren decirle a Liliana qué famoso quieren que entreviste, que ya lo consigue, tienen que llamar al 011-4724-6358, 4724-6358, o enviarnos un mail a tecnologiaparatodos.com.ar. A ver si este año me desafían, ¿eh? Ahí va. Lili tira el guante a ver quién lo levanta. Esta fue la primera misión de Inti Pregunta al Mundo de Lili. Lili, gracias por haber estado acá. No, chicos, por favor, es un honor. Intos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. Tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la extratósfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011.